¡Suscríbete al canal! Yoconda, buenas tardes. Aquí la presencia militar ha sido muy notable, ya que según un recorrido que hizo el ministro de Defensa ayer por esta demarcación, asegura que toda la frontera ha sido reforzada. Y que hoy el mercado binacional, esta feria comercial, iba a estar celosamente custodiada por miembros de las Fuerzas Armadas que permanecen aquí apostados para salvaguardar lo que es la soberanía nacional y la seguridad, no tan solo de esta localidad de Dajabón, sino de todo el país. Como pueden ver, este es el panorama que hoy se ha vivido, un mercado como de costumbre, pese a los conflictos que se están generalizando en Haití. Esta feria comercial, este intercambio se ha desarrollado bajo la calma, bajo la normalidad que se desarrolla en días anteriores cuando las protestas en Haití no han sido tan intensificadas como las que se están viviendo en los últimos días. Y sobre todo, Alex, en la localidad de Juana Méndez, durante los primeros días de esta semana hubo hasta personas fallecidas durante intercambios entre miembros de la Policía Nacional y civiles que manifestaban las exigencias de que renunciara del poder ya el primer ministro Ariel Henry. Es toda la información que tengo por el momento desde este punto de control de la zona fronteriza de Dajabón. Bueno, gracias Yoconda por ponernos al corriente de la realidad que se vive allí en nuestra frontera dominio-guetiana por la parte norte en Dajabón. Estaremos ampliando esta información y otras más en nuestras próximas emisiones de Central de Noticias, 6 de la tarde y 9 de la noche. Mantenga la sintonía con nosotros, el 4 Conecta. ¡Suscríbete al canal!